¡Ey, ey, ey! Son salinas, tienen sus harinas Y el luchito se chupa el dedito Pero tu corazón, pero tu corazón No tiene en esta vida nada que hacer Ya no sabes querer, ya no sabes querer En la vida de nadie has de caer Ando ya al tabaja, mi hijita Ando chido, ¿sabes por qué? Ando ya al tabaja, ¿por qué van a mí? Tengo otra guambrita, que me quiere a mí Ando sin platita, ¿por qué ya gasté? Para los pañales, tengo otra mujer No me podes querer, solo por interés Porque no tengo nada sobre mí No me podes así, no me podes así En cambio tengo esto que te gusta a mí Bueno, ahora sí vamos a cantar para las mujeres chiquititas Pequeñitas A ver, ¿dónde están las mujeres chiquititas? ¡Arriba las puertas, arriba las puertas! Aquí está una señora con el señor Fiesta Alcalde Para todas las chiquitas Y mujeres chiquititas, porque escogí del verano Y mujeres chiquititas, porque escogí del verano Pero tiene una cosita que no me alcanza la mano Pero tiene una cosita que no me alcanza la mano Pero ando sí, comenta en herida Pero ando sí, comenta en herida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente En mi casa tengo un sapo que le acarizó la frente En mi casa tengo un sapo que le acarizó la frente Bailando así, comenta en herida Bailando así, comenta en herida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay ¡Arriba, arriba esa cosa, fija, arriba! ¡Arriba esa emoción! Bueno y la siguiente copra va para todos los hombres viejos que tienen mujeres jóvenes El amor del hombre viejo se parece al gallo enano El amor del hombre viejo se parece al gallo enano En picar y malcanzar se la pasa todo el año En picar y malcanzar se la pasa todo el año Bailando así con mi marcarita, bailando así con mi marcarita Porque de la distancia se alegra la vida, porque de la distancia se alegra la vida ¡Ay, ay, ay! Los mujeres de este tiempo son como la naranjilla No se abarces en común o no, sino como una pandilla Bailando así con mi marcarita, bailando así con mi marcarita Porque le brinda, nos alegría la vida, porque le brinda, nos alegría la vida Ay, 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 ay Buena vida compadre, a ver, un saludo cariñoso para doña Marlene Quesada Nuestra gran amiga también, directamente de New York Allá arriba en el Saloma, canta y sirve una paloma Allá arriba en el Saloma, canta y sirve una paloma Y en el silbadito dice, peinar a esa cabezona Bailando así, bonita querida, bailando así, bonita querida Porque bailando se alegría la vida, porque bailando se alegría la vida Ay, 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 ay A ver, queremos ver a la parejita más alegre ¿Dónde está la pareja más alegre? Arriba las palmas, arriba las palmas A ver los enamorados, ¿dónde están los enamorados? Esta canción es para todos los enamorados Y quiero aprovechar la canción también para saludar A mi querida familia, sabe que los hermanos Carrión También tenemos familia aquí en Pirón Así que un saludo cariñoso para mi prima querida Margarita Y su esposo Julio Álvarez Ay, 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 ay Por muerto, en agua por barra y calzoncito blanco Quiero que te pongas para el matrimonio En agua por barra y calzoncito blanco Quiero que te pongas para el matrimonio Eso gozando, gozando mi gente Gózelo mi gente Ahora sí que soy alegre y no siento la pobreza Porque tengo un litro de trago subido a la cabeza ¡Léjale, compañeros! ¡Qué bonito baila, qué bonito baila, señorita! ¡Ay, si no supieras, guamita querida! ¡Cuánto yo te sueño, venda de mi vida! ¡Ay, si no supieras, guamita querida! ¡Cuánto yo te sueño, venda de mi vida! Yo quiero casarme, aunque ya las chicas me tengan por muerto En agua por barra y calzoncito blanco Quiero que te pongas para el matrimonio En agua por barra y calzoncito blanco Quiero que te pongas para el matrimonio ¡Ay, si no supieras, guamita querida de mi vida! ¡Ay, si no supieras, guamita querida de mi vida! ¡Ay, si no supieras, guamita querida de mi vida! ¡Ay, si no supieras, guamita querida de mi vida! Y dando la vuelta, dando la vuelta mi gente Así se goza la música ecuatoriana Muchas gracias Bueno seguimos los hermanos Carrión por supuesto Y tenemos algo importante Un saludo cariñoso para mis amigos Para mis amigos y nuestros amigos que nos invitaron Especialmente para Olga y Leo Mora Que vinieron desde New York A ver donde está Alguita Igualmente Leo un saludo cariñoso Gracias por su presencia y gracias por la invitación Bueno y los hermanos Carrión vamos a continuar Leo está por ahí, quien es Leo Nuestro amigo de Quito Mi gente directamente de Quito también está presente por acá Un saludo cariñoso Bueno yo le quiero dedicar una copra también para mi Leo usted ¿Cómo se llama él? Willy Vamos a dedicar una copra muy linda para Willy también Que nos ha estado colaborando acá Apoyándonos en el sonido Apoyándonos a entregar las pistas y todo eso Willy Así que muchas gracias Willy Me han dicho que Willy está soltero ¿No? ¿No? ¿Casado? ¿Está con la esposa? Allá, esa linda esposa Felicitaciones Willy Aproveche la ocasión para que le dedique un lindo amorfino ¿Me permite que le dedique? ¿Sí? Así que señora igualmente haga cuenta que no soy yo Es su querido esposo Willy Quien a través de mis palabras le va a decir esto Corazoncito Quisiera ser un árbol Y tú mi enredadera Para tenerte en mis brazos Hasta el día que me muera Con cariño de la parte de Willy ¿No? Bueno Y vamos a continuar los hermanos Carreón Y tenemos una sorpresa importante para ustedes Una sorpresa súper importante Nosotros acabamos recientemente con gran éxito